Vamos a iniciar un programa que se va a desprender en dos y va a hablar sobre el típico tema que anda, creo que tal vez en tendencia, si lo han visto, si lo han escuchado, si lo han imaginado, sobre los ovnis y los extraterrestres. Y sí, recién este año sacaron una serie documental que se llama Encuentros y que pues aborda este tipo de temas con testigos reales sobre lo que vieron o no vieron y eso nos llevó a querer hacer este programa para de alguna forma desmentir muchas de las cosas que dicen ahí con fundamento bíblico, profesional, psicológico. Así que esperamos que ustedes se puedan quedar con nosotros. El título de este programa es Vida en Otros Planetas. Y vida en otros planetas tal vez no es lo que tú piensas, pero hoy queremos traer para ti revelaciones clave para que no vivas más en engaños, en misterios y todo lo demás. Así que no te pierdas de este programa ni el que vendrá. Conéctate y hablemos sin rodeos. Y una vez más en el programa de Sin Rodeos para hablar sobre vida en otros planetas. Qué curioso tema. Lo curioso también es de dónde salió este tema, Pablo, por qué decidimos platicarlo hoy. Y sucede que existe bastante contenido que nos ha hablado, nos ha presentado algunas imágenes de cómo podrían ser los extraterrestres o cómo terrenalmente son conocidos ovnis. Entonces vamos a desmentir algunas cosas. ¿Qué te parece eso? Sí, lo reciente que ha estado en boca del mundo entero ante revelaciones de los gobiernos sobre el estudio de estos seres. Y es que han sacado series, ¿verdad? Sí, documentales. Han habido películas que han tratado esto en la ficción. Pero hoy vamos a adentrarnos en el tema Vida en Otros Planetas. Aunque si no es en los planetas, serán galaxias. Algo hablábamos con el pastor Jaros Guzmán, fuera de micrófonos. Y la licenciada Lidia González de Norato, gracias por estar con nosotros. Un saludo para todos. Interesante tema. Yo creo que ha sido un tema que se ha tratado a través de las edades, ¿no? Tempranas me refiero, ¿va? Quizás desde los 50 para acá, unos 70 años, que ha estado en la mente. ¿Usted se acuerda bien bien? Totalmente. Pero va a ser interesante lo que vamos a conversar. Lidia, qué bueno que nos acompañe una vez más. Ya la extrañábamos por acá. Qué alegre verla. Muchísimas gracias también. Es una bendición estar con ustedes nuevamente. Y sí, yo también los extrañaba. Aquí estamos para que hablemos de los ovnis. Claro. Y bueno, vamos a iniciar entonces con esta pregunta. Siempre vamos a mantener una base bíblica que es en lo que creemos, como adventices del séptimo día. Y también un concepto profesional, mental, clínico, para que entendamos por qué es que caemos comúnmente en esta creencia de los ovnis, de los extraterrestres. Pastor, iniciemos con usted. ¿Es cierto o es mentira? Díganos. ¿Estamos solos en este universo? ¿Habrá vida en otros planetas? No, no estamos solos. Partiendo de la premisa de que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que habita en los cielos. De hecho, cuando se dice Padre Nuestro que estás en los cielos, nos indica automáticamente que hay un ser que está fuera de este planeta. Y la palabra extraterrestre significa vida fuera de este planeta. Así que el término como extraterrestre sí existe. Dios está fuera de este planeta, pero hubo algo maravilloso. También Dios en su amor y misericordia habita por medio de su Espíritu Santo en este planeta y con los seres humanos. Así que, uno, ¿hay vida fuera de este planeta? Sí. Dios es vida. Es la esencia de la vida. Y eso es muy curioso entonces, porque estábamos justo platicando fuera de micrófono. Que lo primero que aparece en la palabra, con la palabra extraterrestre en internet es un personaje verde. Un cabezón. Con ojos superiores. Con los ojos. Verde. Yo dudaría muchísimo que Dios es así, ¿sabe? Claro, lo que sucede, exactamente eso conversamos. Busquen ahí en Google extraterrestre y lo primero que le va a aparecer no es la definición. Es precisamente fotografías de lo que Hollywood, de lo que la televisión, de lo que la revista nos han vendido. Pero este programa está iniciando, así que vamos carburando, ¿verdad? Y ahora va la pregunta para la licenciada. ¿Es posible que un gran número de personas, hablamos más de 100 y creo que es un número considerable para tomar la evaluación, puedan ver y testificar exactamente lo mismo en relación a la presencia de seres extraterrestres en la Tierra? Sí, sí es posible. Y tiene nombre. Regularmente tiene que haber una cantidad de personas para que digamos que es válido. Por ejemplo, aquí somos, ¿qué? Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si de nosotros cinco, dos vieron y los tres no, es como... Dudoso. Exactamente. Comiste mucho antes de dormir. Exactamente. Pero imagínense que de los cinco, cuatro digan sí y uno diga no. Entonces, el número de cantidad de personas que puedan haber visto algo, sí, puede ser real. La cantidad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Esto tiene nombre, se llama histeria colectiva, neurosis colectiva, que significa que un grupo de personas tienen la misma sintomatología psicosocial de lo que aparentemente vieron, pero individualmente no, sino que lo comparten, comparten todos estos síntomas y sí, sí pueden ser mal de 100. Y eso me recuerda a un caso. En una ocasión un locutor leyó La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y lastimosamente la gente en un relato de ficción, de novela, ¿verdad? Hasta retratado en otros medios, pensó que eso era cierto porque lo escuchó en la radio. Exactamente. Y con eso nos vemos envueltos en una situación como esta, ¿verdad? Exactamente. Mira, Pablo, lo que acabas de mencionar es tan relevante porque hay la importancia de que un medio masivo de comunicación sea muy responsable con lo que pueda plantear. Cualquier suposición que haga, cualquier pensamiento personal que se emita, el oyente o el que está observando el programa puede tomarlo como una verdad absoluta. Y eso no es así. Vaya poder. Sí, tiene un poder. Los medios de comunicación tienen poder. Es ahí la razón por la cual en la sociedad existe un concepto bien, pero bien distorsionado de muchas situaciones con respecto a visitaciones extraterrestres, ovnis. Ya sabemos que ovnis es un objeto volador no identificado, pero realmente, digamos que si se ve algo en el cielo y le dice es un ovni, la persona inmediatamente llena algo a su mente. Yo pregunto, ¿qué viene a su mente con la palabra ovni? No me describan lo que significa. ¿Qué viene a la palabra cuando dice ovni? Hombrecitos verdes. Hombres verdes. Un platillo. Un platillo volador, ¿verdad? Ajá. Un platillo volador. Sí, sí, un platillo volador. Los que son de la vieja escuela. Ya va otra en directa. Los que se tomaban su mal tinta en el restaurante. Se recuerdan del programa Los Tres Chiflados, ¿no? Sí. Y ahí sucedía. Lo tomo como una ilustración, no tengo. Es que había alguien que tiraba, ¿cómo se llaman esos? Frisbee. Frisbee, ¿verdad? Y entonces alguien lo tiró y tomó foto y decía, cuando muestro la foto es un platillo volador. Y es real, porque lo estoy viendo, ¿no? O lo está viendo en la foto. Pero era un metálico en el cielo, ¿qué está haciendo? Entonces, lo que quiero decir es que un objeto, digamos, si se ve algo en el cielo, inmediatamente dice ovni. Y eso significa, pues, que es un objeto volador que no se identifica, no sabe qué es, solo que está en el cielo. Y puede suceder de muchas cosas. Pero en la mente, cuando viene la palabra ovni, ya está pensando en un platillo volador, en marcianos, en cabezones, con ojos salidos, etc. Es un prejuicio, ¿no? Que ya se tiene. Es como una imagen que ya interiorizaron. Y esto lleva a un comportamiento obsesivo colectivo. Entonces, sí pueden ser más de 100 personas. Pastor, cuando escuchamos a alguien hablar de que vio a un extraterrestre, que pudo tenerlo frente y fue cuestión de segundos, ¿podría considerarse que tal vez, tomando en cuenta que en el pasado personajes bíblicos sí vieron ángeles, ¿un extraterrestre puede ser un ángel? ¿Cómo explicar esa...? Hay que tener mucho cuidado con eso si mezclamos las cosas. Tal vez vamos a dejar muy separadas. El concepto que se tiene de extraterrestres en el mundo es diferente al concepto que mencionamos al principio. Dijimos que un extraterrestre es alguien que está fuera de la Tierra. Y por usar ese lenguaje dijimos que Dios es un extraterrestre en el sentido, no en el pensamiento colectivo que se tiene en este mundo, sino que está fuera de la Tierra. Y los ángeles también están fuera de la Tierra y sirven a los que han de heredar la salvación. La Biblia menciona que hubo personajes que tuvieron encuentros con ángeles. Solo que estos encuentros son sumamente interesantes. distan totalmente de lo que en los programas televisivos, las revistas y la cantidad de series y la cultura popular nos ha vendido. E incluso ahora mismo hay series televisivas que relacionan ese concepto de extraterrestre que tiene el mundo con acciones bíblicas. Voy a ponerles un ejemplo. Algunos han llegado a pensar que Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Estoy hablando de personas que se dicen ser creyentes en Dios y toman este versículo como la primera visita de un objeto volador no identificado. Capaz de escuchar. Escuchamos, escuchamos. Noten lo que dice, por eso le digo, alguien puede usar la Biblia para acuñar sus pensamientos con un prejuicio. Si estuviéramos hablando de ovnis y de cabezones y de ojos salidos y les leo este pasaje, es obvio que lo van a relacionar con ello. Mientras ellos iban, dice Segundo Libro de Reyes 2, 11. Ojo, voy a hacer una pausa. Estoy diciendo cómo algunos malinterpretan este versículo, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que se paró a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué se apareció? Dice un carro de fuego. Le hago una pregunta a ustedes. La palabra carro, ¿qué viene a la imagen a su mente? La palabra carro. ¿Un auto? Un auto. Pero hace, ¿qué le digo? Más de dos mil años, dos mil seiscientos años, que era un carro. Un carruaje. Un carruaje, ¿no? Por eso es que mencionó los caballos, ¿no? Este, hoy dice, tu carro, ¿cuántos caballos de fuerza tienen? No estás diciendo que hay, que lo están al lado. Están los caballitos ahí. Ahora noten, muchos agarran este pasaje y dicen, bueno, el escritor escribió de esa manera, pero lo que fue es un avistamiento y vio un objeto que se arrebató a Elías. Les mostré un texto de lo que algunos creyentes y que tienen esa tendencia de los marcianos y todo, comienzan como a amparar en la Biblia acerca de esas visitas. Entonces, hay que hacer la diferencia, ¿verdad? De esos aspectos. Yo quisiera mencionarles tal vez algo puntual y lo vamos a mencionar en su momento también. Esto, lo de la expectativa del ser humano de vida en otros planetas, le ha llevado a especular muchísimo. Y muchas veces se basa en la, digamos, sus convicciones las basa en especulaciones y en experiencias sensitivas. Ojo con esto. Recuerden que la Biblia menciona que hubo una guerra en el cielo, que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y que fueron expulsados de la tierra. Y la Biblia menciona que ese ser que fue expulsado de la tierra, que es Diablo y Satanás, tiene poder incluso de hacer imitar la segunda venida de Jesús. Entonces, les pregunto, si bíblicamente tiene el poder de imitar la segunda venida de Jesús. Evento glorioso magnánimo, ¿sí? Sí, evento grande. No podrá. Podrá formar un cabezón ahí que se le aparezca. O una invasión alienígena. ¿Me explico? Sí. Incluso alguien va a decir, no, si yo lo vi, creo que lo vio. Yo le creo que lo vio. Es que el verlo no es el meollo del asunto, ¿verdad? La situación es que bíblicamente tiene una explicación. Hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Y ojo, miren lo que nos está ocupando este programa. Estamos hablando de algo fictísimo. Noten, ¿verdad? Pero que lo creen millones de personas. Y que se está convirtiendo en un engaño. Y ese engaño es como que fuera verdad. Cuando, en realidad, la Biblia nos menciona la perspectiva correcta. Pero, sigamos. Hay mucho más que hablar. Esto nos deja ahora con una situación de reflexión profunda sobre el tema, ¿verdad? Sí. Porque, licenciada, la voy a poner con traspada, pero solo con esta pregunta, mire. Así se hace, porque la gente ha abandonado. Sí, 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 pero no tiene una intención escondida, sino un buen propósito. Y es que, ¿puede entonces nuestra imaginación llegar a dominarnos? Sí. Respuesta corta. ¿Por qué? Yo una vez, hace poco, escuché que muchas de las cosas que recordamos son un 90% de nuestra imaginación y un 10% de lo que sí pasó. Y que nosotros nos llegamos a convencer que, por ejemplo, vimos yo, que por ejemplo, vi que el pastor traía un suéter azul, pero días después recuerda que era un suéter rojo. Y me convence de que es un suéter rojo. Háblenos de ese poder de la imaginación. Y de pensamientos y lo mismo. Por la época. El otro mes, el otro mes. Se nos adelantó. Nosotros somos seres cambiantes, ¿sí? Y están saliendo muchas enfermedades, muchos trastornos. Y en base a esta situación, que ya hay muchas, muchas personas hablando de este tema, inclusive en diferentes partes del mundo, concluyendo exactamente que vieron lo mismo, ¿sí? Y entonces sale una nueva enfermedad, un nuevo trastorno que se llama enfermedad psicógena masiva. En donde el grupo de personas comparte síntomas psicológicos y síntomas físicos como la ansiedad. Ahora, me voy a ir a la ansiedad. La ansiedad en algún momento, ¿dónde inicia? ¿En dónde inicia la ansiedad? En la mente. En la mente, en mis pensamientos. Y como mi cuerpo reacciona a través de lo que pienso, entonces mi cuerpo ya tiene síntomas. Y entonces, este grupo de personas comparte síntomas de ansiedad que los lleva a tener pensamientos, donde también se genera la imaginación. Y por ende, yo puedo creer que el pastor sí vio un hombre cabezón y Gaby solo vio una parte. Y Pablo solo escuchó pasos. Y entonces todos lo unimos, sí, lo vimos. Sí. Yo escuché los pasos y cuando vi, por arriba. Exactamente. Y entonces, ¿esto nos lleva a qué? En algún momento, nuestra imaginación puede jugarnos una mala vuelta. ¿Por qué? Porque se une mi pensamiento, porque entonces mi pensamiento ya me lleva a tener una ansiedad, ya me lleva a tener síntomas físicos, psicológicos. Y entonces todos vamos a compartir el miedo en la noche, porque los ovnis nos pueden venir a traer. Sí. Hay un aspecto ahí que me llamaba la atención de la licenciada. Es decir, entre todos podemos formar una idea colectiva, que la podemos hacer tan real, tan real, y estar convencidos de ello. Entonces, y alguien puede decir, miren, ¿qué es lo famoso que decimos? Si creen, no, si ustedes quieren, no me crean. Pero yo lo vi. ¿Verdad que ese es el mayor argumento que usamos? Sin embargo, esa no es una gran prueba, porque digamos, cuatro podemos estar o cinco en una habitación y no todos ver lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es una prueba sustancial. Sin embargo, lamentablemente, para algunos aspectos que el ser humano quiere darle cavidad, lo toma como prueba, ¿no? Y para otras cosas dice, no, eso no es una prueba. Así que es bastante relativo esa temática, ¿no? ¿Y una persona cristiana podría interesarse en este tipo de temas? Desde una perspectiva correcta, considero que sí. ¿Cuál sería la perspectiva correcta? ¿Está, por ejemplo? La perspectiva correcta, por ejemplo, hay pasajes en la escritura que nos llaman la atención de que si existe vida fuera de este planeta. Es más, desde la invención del, ¿qué sería? Telescopio, ¿verdad? Ha sido con la intención de ver más allá. Y con toda la tecnología que tenemos, se sabe claramente que nuestro sistema solar pertenece a una galaxia, pero que en el vasto universo existen miles y millones de galaxias. Platicábamos hace un momento que en el 2017 aproximadamente, probablemente antes, no recuerdo exactamente la fecha, se habló de un término, ¿no? Se hablaba de exoplanetas. Exoplanetas, ¿saben ustedes qué es el término? No, yo no. Exoplanetas es que han podido contemplar que planetas fuera de nuestro sistema solar, todos están girando alrededor de una estrella. Como nuestro sistema solar, los diferentes planetas están girando alrededor del sol. Entonces, cuando ellos han divisado eso y han notado eso, notan, entre comillas, que pueden ser lugares habitables, ¿verdad? Que tienen las condiciones para habitar. Eso es, eso es bueno. Significa, noten esto, ¿eso es algo científico? ¿Puede sorprender a un cristiano eso? No, de hecho, note lo que dice la escritura. Por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 4 al 7, Dios le pregunta a Job en una entrevista, ¿no? Y le dice, este, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? En otras palabras, hubo un momento en que esta tierra no existía. Sí. Pero Dios es eterno. Pero le pregunta a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Recuerden que el ser humano se quiere ser más inteligente que Dios, ¿no? ¿Quién puso sus medidas? Ya sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, trátame de explicarme. Es decir, si me logras explicar cómo se logra sostener la tierra en este, en ese, entonces podemos hablar de otras cosas. Jesús dijo en una oportunidad a sus discípulos, si ustedes con las cosas terrenales se escandalizan y no pueden, imagínense si les digo las celestiales. Es decir, algo, hay un mundo más allá que no puede ser explicado por... Precúpense por lo de acá. Precúpense por lo de acá. Sí, el Señor diría, preocúpense por lo de acá y no por lo que está afuera. El ser humano está más, miren, miren qué complejo. El ser humano está como captando su atención en si hay vida más allá, en si hay objetos voladores, en si hay marcianos. Está más allá quizás por evadir la realidad en este mundo, ¿no? Yo creo que es por evadir la realidad. Sin embargo, bíblicamente menciona lo siguiente, el verso 7 de Job 34. Cuando le ha hecho las preguntas a Job, mira, si tú me logras explicar esto que ya mencionamos con anterioridad, le dice esta declaración. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Ojo a la declaración. Le está preguntando a Job que le diga a Dios dónde estaba él cuando se creó la tierra. Los seres humanos, ¿dónde viven? La tierra. Y por qué menciona el verso 7 que Dios le está preguntando a Job que le explique qué sucedía antes de que la tierra estuviera creada cuando los hijos de Dios cantaban. Nosotros tenemos en la mente que solo hay hijos de Dios en esta tierra. Ojo con ese detalle. Pensamiento cortito. Pero la voy a dejar ahí. Yo la voy a tomar. Es que mire, está interesante, porque al inicio de Job, ¿de qué se habla también, pastor? Ah, es interesante que en el capítulo. El concilio. Sí, y Job 1.7, tú me abres la puerta para eso. Ustedes, si ya saben cómo se va para que me inviten. Ya entró, ya entró. Job capítulo 1. Miren, perdón familia, no estamos faltando el respeto a la palabra, pero es interesante, ¿no? Me da felicidad a mí que la Biblia tiene respuestas para todo. Eso me da. Aunque la gente crea, no, pues que hay misterios ahí. Hay mucho que debemos de profundizar. Sí, ¿verdad? Y noten lo que dice Job 1.6.7. Un día cuando los hijos de Dios, ya notamos que Job 38 le pregunta a Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Cómo es que se sostiene? Cuando los hijos de Dios cantaban, está diciendo que había vida antes del planeta tierra. Eso es lo que está dando a entender el verso número 7 del capítulo 24. Pero Job 1.6.7 dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás. Este texto tiene que ver ya con la tierra creada, ¿verdad? Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella. O sea, pregunto, cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde dice Satanás que viene? De la tierra. De la tierra. Eso significa que esa escena se está llevando en un lugar fuera de la tierra. Otro extraterrestre. Solamente que esa palabra no como popularmente se ha mencionado. Están en algún lugar, están los hijos de Dios, pero viene alguien representando, entre comillas, bueno, no entre comillas, realmente usurpando el lugar que no le pertenecía. Ustedes se acuerdan que cuando Dios creó a Adán y Eva en esta tierra, le dice que sojuzguen la tierra. Es decir, ellos eran los administradores de esta tierra. Dios el creador y Adán y Eva los administradores. Entonces, debían multiplicarse, fructificarse y multiplicarse y llenar toda la tierra y la debían sojuzgar. Pero cuando Satanás hizo caer en pecado a Adán y a Eva, lamentablemente cuando ellos cayeron, vino Satanás, se apoderó, usurpó el lugar que le correspondía a Adán. Pero en realidad, lo que estaba tratando de hacer Satanás es como de usurpar el lugar de Dios, como decir, este es mi dominio. Por eso es que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodar, de tirar la tierra. Esa expresión en el idioma bíblico es como quien dice, vengo de administrar lo que es mío. Realmente la tierra, Dios fue, según Job 38, el que la hizo. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Puede alguien? Ahí la respuesta. Ahora, yo primero dije la respuesta larga para ir a la respuesta corta. Está bien, está bien. ¿Puede alguien creer en eso desde la perspectiva bíblica? Sí. Ahora, si usted va a mezclar lo bíblico con lo de Hollywood y todo, está perdiendo su tiempo. Vaya desperdicio de lo que es una revelación, pastor, en las escrituras, una revelación de Dios para con nosotros. Licenciada, tiene que agregar algo a esto y sabe, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa tanto el tema de los extraterrestres? Esto que popularmente vemos como la presencia de otros seres en el planeta. Porque al ser humano en realidad le encanta lo misterioso y lo inexplicable. Sí. Que a través de esta curiosidad que tiene el hombre, la necesidad de poder explicar lo inexplicable, de buscar lo misterioso, surge dentro de la psicología una rama que se llama la psicología de lo desconocido. Tratando de explicar, dándole seguimiento a las personas que en algún momento tuvieron alguna vivencia como la que estamos conversando hoy. ¿Y tiene resultado eso? Sí, tiene resultado. Sí. Sí, como todo. Prosiga. En muchas palabras, prosiga. No, 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 no. Hablo de lo curioso que es porque estamos hablando de temas que difícilmente se pueden comprobar. Entonces, ¿cómo es que ese tipo de psicología llega a tener resultado? Porque al final se supone que los resultados son solo lo que la gente habla, pero lo que la gente habla es pasajero. Ok. Es muy subjetivo, ¿no? Exactamente. Es lo que trato de decir. El asunto es que la persona que llega a la clínica, yo no tengo por qué no creerle lo que él está viviendo o ella está viviendo. Yo voy a trabajar la sintomatología para reducirla y que pueda tener una calidad de vida. Que no se trata de un hecho periodístico, ¿verdad? Exactamente. O sea, tú vas a llegar y vas a llegar a la clínica. Yo vi un ovni y la estoy pasando mal, no duermo, no como, dejé de ir a trabajar, a estudiar. Entonces, yo no voy a tratar de cambiar tu pensamiento de que, no, lo que tú no viste no fue un ovni. Yo voy a ayudarte a que tú mejores tu calidad de vida reduciendo la ansiedad. ¿Sí? Ya entiendo. Y lo mismo puede ser con, me pusieron un embrujo, por ejemplo, o otro tema desconocido. Exactamente. Que ahí va la psicología social, el mal de ojo, cuando le salen espinitas a los bebés en la espalda. Ay, qué interesante eso, no lo sabía. Le salen espinitas a los bebés en la espalda y las mamás les ponen tijeras en la espalda. ¿Ah, sí? Sí, 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 eso es como el mal de ojo. Tradiciones, ¿verdad? Sí, exactamente. Como el susto que se cura aquí en Guatemala, el susto, el mal de ojo. Eso lo estudia la psicología social. Y si viene alguien conmigo y mire, me están haciendo brujería y esto y esto, yo no puedo en algún momento no respetar sus creencias. Yo voy a tratar el trasfondo psicológico, los síntomas psicológicos, pero no puedo hacer cambiar su forma de pensar. Sí, porque ya está imponiendo. Exactamente. Ahí no entra la rama de la psicología. Ok. Pastor, ¿podría decirnos si de todo lo que hemos hablado y de cómo las personas se han expresado y hemos escuchado en distintas situaciones, documentales, vivencias, experiencias, al final de cuentas un humano podría tener un encuentro con lo divino? Por supuesto. Es más, Dios tomó la iniciativa de que el ser humano pudiera tener ese encuentro con él, siendo el Dios y habitando en los cielos, dice la escritura, que en la persona de su hijo se encarnó, se hizo hombre y habitó con nosotros. Y como mencionábamos en un programa anterior, desde la perspectiva histórica, podemos decir, existió el personaje, el Jesús histórico, ¿verdad? Es decir, hay evidencia de que estuvo en esta tierra. Así que, por supuesto que a través de la historia lo toman como una persona, como un profeta, como alguien que habitó, un religioso. Pero la escritura nos dice claramente que tuvo un nacimiento sobrenatural, fue concebido de una manera sobrenatural, era Dios encarnado. Y Jesús dijo claramente, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, hablando de él, ha visto al Padre. Es decir, hubo un encuentro con lo divino. Sin embargo, el Antiguo Testamento muestra, voy a usar esta palabra, cantidad de encuentros, de ángeles con los seres humanos, de Dios con el ser humano. Un ejemplo claro, de hecho, lo estaba leyendo esta mañana y lo leía, no por asunto del programa, sino por... Necesitaba leer la palabra, y me llamó la atención que en Éxodo capítulo número 3, dice la escritura de un encuentro que tuvo Moisés con Dios. Dice el ángel del... versículo 2, capítulo 3, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. En medio de una zarza, al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. El verso 3 dice que Moisés se acercó. El verso 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar. Noten el cambio de palabras. El versículo 2 dice que el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Y el verso 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza. Entonces hago una pregunta, ¿quién era? ¿El ángel del Señor o era Dios? O está hablando de lo mismo. Pero entonces, realmente era Dios en la segunda persona de la divinidad. El ángel del Señor se está refiriendo a la segunda persona de la divinidad, es decir, al Hijo. O en su nombre terrenal, Jesús cuando realizó su ministerio en esta tierra. Lo que quiero decir es que sí hubo encuentros con Dios. ¿Puede Dios manifestarse hoy en día? Sí. Solamente que, repito, no lo mezclemos con lo... Ay, se me fue la palabra. Tendencioso. Con lo tendencioso, con lo místico, con los prejuicios. Dios puede manifestarse. Si Él quiere, puede mostrar su gloria. Se la mostró también a Moisés allá en el monte Sinaí. Pablo dice que se encontró con Jesús. Cantidad de personas pueden decir, mire, yo tuve un encuentro con el Señor. Hay testimonios donde dicen, mire, contemplé a un ángel o qué sé yo. Puede hacerlo. Solamente que nuestra fe no debe estar basada en esas experiencias, aunque pueden ser reales, aunque pueden manifestarse Dios, pero nuestra fe debe estar basada en lo que ya Dios tiene descrito en su palabra. Y si eso sucede, pues será una bendición de Dios, pero no podemos basar nuestra vida espiritual en esas experiencias. Muy bien. Ante todo esto, licenciada, otra pregunta. Mire, yo dije que era una, pero viene la segunda. Pregunta contra la espada y la pared. Sucede, licenciada, que hemos hablado de todo esto y nos preguntamos, ¿es posible que haya avistamientos? Me lo pregunta como psicóloga, me lo pregunta como ser humano, me lo pregunta como adventista. No, mire, como psicóloga. Como psicóloga. Como psicóloga, porque tomando en consideración que las personas muchas veces ven algo, perciben algo y esto lo toman como una realidad, ¿no? Exactamente. La verdad es que sí podrían haber avistamientos. No podemos no creer lo que alguien me está contando con tanta realidad. No puedo venir y faltarle al respeto si está teniendo la confianza de contármelo. Si ustedes logran ver la serie, muchas de las personas que tuvieron... Encuentros en Netflix. No es promoción. Pero muchas de las personas que vivieron esto dudaron inclusive de poderlo hablar por temor a exactamente lo que estamos hablando. En que no les iban a creer. Entonces, si alguien se te acerca y te dice, pues no puedes desvalidar lo que te está diciendo. No puedes hacerlo. Y puede ser que sí hayan tenido avistamientos según lo que mencionaba el pastor. Eso me lleva a la siguiente pregunta, entonces, Lidia. Y quiero comenzar con usted. ¿Lo inexplicable puede ser igual un hecho? Sí. Sí puede ser un hecho. Pero no tan corto, ¿verdad? Sí, sí. Es que me dejó... Sí puede ser un hecho porque era lo que hablábamos. En algún momento el ser humano necesita creer en algo y algo que no puede ser explicado, algo que no puedo poder verbalizar con mis palabras o a darme a entender al otro, en algún momento puede llegar a ser un hecho. En la psicología no invalidamos nada, absolutamente nada. ¿Quiere agregar algo, Pastor? La Biblia dice, va a poner, traten de explicar a Dios. No, es complicado explicar a Dios. Una vez que lo expliquemos, ya no deja de ser Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente, ahí es donde entra la fe. Y hemos dicho en otros programas, todos los seres humanos tienen fe. Aunque digan, no, yo soy ateo, tiene fe. Pues fe es creer en algo, ¿no? Y cree en algo. Cree en sí mismo, cree en su pensamiento, cree en la ciencia. Tiene sus creencias. La Biblia menciona que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el verso 1 de Hebreos 11 dice que la fe es tener la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún lo que no vemos, ¿verdad? Y a veces no todo lo que podamos explicar. De hecho, el hecho que no lo podamos explicar no significa que no sea real. Hay muchas cosas que no podemos explicar en este mundo y son reales, ¿verdad? Así que Dios es real. No podemos explicarlo, pero es real. Bueno, llegamos a la parte final de este programa. Y me gustaría que ambos pudieran dar sus conclusiones. Y Pastor, yo recuerdo que la primera vez que propusimos este tema, estábamos hablando sobre la parábola de las cien ovejas. Y creo que sabrá a lo que voy. Y me gustaría que esa fuera su conclusión. Sí, antes de hacer esa conclusión, es tal vez para lo que menciona la licenciada. Recordemos que alguien puede ver algo y puede ser real que lo observó. Por ejemplo, 2 Corintios 11.14, yo lo mencioné antes. Dice así, no es de extrañar. Miren, note cómo inicia Pablo. No es de extrañar. Pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. No es de extrañar. Ya me dice que se disfraza. Se puede disfrazar de un ser querido que murió, que ya dijimos que los muertos nada saben. Si se puede disfrazar como un ser querido que ya murió y los muertos nada saben, significa que también se puede disfrazar de otras maneras. Es que el engaño viene. El engaño viene. El verso 15 dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores, hablando de los seguidores de Satanás, la Biblia dice en Apocalipsis 12, 7 en adelante, que cuando fue expulsado Satanás y sus ángeles, pues vinieron a la tierra. Y hay una declaración que dice la escritura, hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el enemigo va a hacer cualquier cosa para que nuestra mente se desvíe de lo veraz, de lo que realmente vale la pena, de lo necesario a cosas triviales. Incluso va a usar cualquier poder para hacerlo y parte de ellos son estos, entre comillas, avistamientos. Entonces dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores, los ángeles caídos, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Servidores de justicia. Puede entonces, en algún momento, cuando dicen estos descubrimientos, dicen que hay vida inteligente, que realmente las ruinas no pudieron hacerse, tuvo que haber un platillo volador, lo que piensa el ser humano. El ser humano ha sido inteligente, pero se ha venido degradando. Lo que nos ha vendido al mundo es que el ser humano va evolucionando y se va volviendo más inteligente. No es tan así. Realmente nos volvemos un poquito más... Sorurantes también. Presunciosos somos, pero no somos mejores personas. Ahí hay un argumento poderoso contra la evolución. Los seres humanos cada día no somos mejores personas, somos peores personas. Vivimos menos, hacemos menos. Y mentalmente somos tan corruptos mentalmente que necesitamos una ayuda extraterrestre, hablando de Dios, para que intervenga en nuestra vida y transforme nuestro ser. No un cabezón. Concluyo con esta... No un cabezón místico que nos vende Hollywood. Lo que necesitamos es la presencia de Dios. Ahora, hay algo interesante. Realmente, de acuerdo a lo que dice Howe, que hubo creación en otros lugares, no tenemos más evidencia más que ello, pero si Dios lo dice, yo lo creo. Y si el ser humano fue creado a su imagen y semejanza, es posible que esa creación en otros lugares sea a su imagen y semejanza y que pasaron su prueba de fe. Adán y Eva no pasó a su prueba de fe, ni nosotros tampoco. Nosotros no le hemos pasado, aunque nos culpemos a ellos, ¿verdad? Ni nosotros le hemos pasado. Sin embargo, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Qué significa eso? La parábola realmente de las 99 ovejas y la oveja que se perdió, cuando Jesús la contó, es interesante que Elena White hace un comentario. Y el comentario que ella hace dice, esta parábola se puede aplicar realmente al creyente que está perdido, ¿verdad? Están los 99, representan a los salvos, ¿sí? Que han sido traídos al reír. Y esa una que se perdió, pues representa aquel que debe ser traído de vuelta. Uno. Pero en la primera aplicación se refiere a este mundo. Comparando que hay mundos no caídos, es decir, criaturas que pasaron su prueba de fe y se mantienen en fidelidad a Dios, pero solamente este planeta Tierra fue el que lamentablemente se desvió. Y ese planeta es esa que se perdió. Representa a esa oveja perdida que se perdió. Gracias, pastor. Pastor, Lidia. Muy bien, pastor. Lo he dicho todo. Lo he dicho todo. Ok. ¿Saben qué me llama la atención? Lo que mencionaba el pastor. Y es que el ser humano de verdad necesita afianzarse de algo. Pero la Biblia es más que clara. En la serie muchos mencionaban que el tema en sí que venían a darnos, el mensaje que venían a darnos estos personajes era cuida tu planeta. Cuida tu planeta, cuida tu planeta. Y entonces son amigos porque nos protegen. Sin embargo, el ser humano es tan necesitado de que le afiancen algo que ya sabe. ¿Sí? En realidad, ¿cómo quiero concluir esto? Que la psicología en ningún momento va a ir a respetar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hemos vivido. ¿Qué es lo que va a hacer la psicología? Venir y trabajar lo que pudo producir, lo que tuviste, que en algún momento te puede generar ahí un malestar muy complicado psicológico y físico. Pero la psicología lo que va a hacer es venir y disminuir esos síntomas. Así que cuando llegan a la clínica, cualquier cosa que puedan contar es válido y lo que hacemos nosotros es reducir esto. Pero nosotros los seres humanos sabemos, sí o sí, que debemos de cuidar de nosotros y cuidar de los demás y dónde estamos. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy y esperamos que haya sido de mucha, mucha ayuda para ustedes el tema que se tocó hoy. ¡Sin rodeos! Bueno, creo que tuvimos las respuestas que esperábamos a nuestras preguntas, así que esperamos lo hayas compartido con tus amigos. Si tendrás alguno por ahí que le llama la atención a ese tipo de temas o que anda por ahí conversando siempre del tema, hazle llegar a este tema, a este programa, para que lo pueda escuchar y para que pueda resolver muchas de las dudas o inquietudes que mentalmente generamos constantemente. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.